Nos enteramos de que está Montenegro y Montenegro cuando fue electo en su primera gestión se acercó a la mesa pastoral basural diciendo que se iba a hacer cargo de la ordenanza Girsu, que se iba a hacer cargo de la ordenanza 24.100 y la verdad que al cabo de 8 años hoy nos encontramos pidiendo que arme un playón, un baño y que tenga dos camiones de rechazo para una buena gestión de los residuos en la operatoria de la planta ubicada en República de Líbano y Alberti. Son de condiciones mínimas de dignidad para el trabajo que realizan pero también para la importante labor de mejoramiento ambiental que significa para la ciudad. Claro, tal cual. La verdad que las condiciones son muy malas del sector cartonero y el sector cartonero genera un ahorro muy importante al municipio evitando que miles de toneladas de reciclables terminen enterradas en el predisposición final. ¿Cómo es el tema de las denuncias? ¿Qué hay de por medio? Bueno, después del fracaso de la audiencia que tuvimos en la instancia de resolución temprana de conflictos y ante la negativa del municipio de dar respuesta al reclamo con un equipo de abogados que se han acercado a la organización solidarizándose y poniéndose a disposición. Hemos empezado a estudiar el tema más en concreto y al menos hoy estamos en la posibilidad de decir que al menos hay incumplimiento de los deberes del funcionario público en este caso del presidente del EMSUR en cuanto al cumplimiento de estas ordenanzas que Cristian planteaba que el mismo presidente de este ente habría aprobado en su etapa de concejal o sea que estamos hablando de que conoce del tema y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. ¿La denuncia la van a realizar? La denuncia ya está realizada, sí, se presentó hoy y estamos a la espera de que Fiscalía General le asigne la fiscalía que va a intervenir.